¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Ale, Jandra Vaya que ya llevamos bastante tiempo sin un video en donde yo estaba presentándome, saludándolos, hablando a la cámara así fijamente La verdad es que ya tocaba un unboxing ¿Se acuerdan del año pasado que yo realicé un unboxing de algunos productos que son para la universidad? Entonces ahora mismo les voy a hacer un unboxing, pero no de materiales de la universidad Sino más bien para los dibujos, las ilustraciones Y bueno, yo para hacer mis retratos realistas de mascotas, dibujos, de lo que ustedes me piden Pues utilizaba cierta marca, pero ya es hora de subir un poco de nivel con una marca Que realmente es bastante mencionada por todos los artistas, por todos los dibujantes, los ilustradores ¿A poco se te viene? Y más que nada porque tiene una fama de ser bastante buena Y estamos hablando ni más ni menos de la marca de... Prismacolor No me lo puedo creer que yo tenga una caja de Prismacolor en mi mano Imposible Sí, y como les dije, la marca de colores que yo llevo utilizando O bueno, son varias marcas de colores que yo llevo utilizando desde que soy bastante chiquita Por ejemplo, los colores Norma, los colores Starlet Que son los que últimamente utilizaban Bueno, son más bien considerados colores escolares Y esta gama de colores ya son profesionales Y hablando de eso, pues me doy una idea De que podríamos hacer un pequeño video para ver qué tal son estos colores O abriéndolos con ustedes ¡Cortes comerciales! Y claro, si son nuevos en este canal, no olviden de suscribirse Darle like a este video Y sobre todo, compartirlo también ¿Qué otro tipo de videos te gustaría ver en este canal? Déjalo en los comentarios Como les dije, las otras marcas de colores que yo había utilizado Me parecen bastante buenas Pero tengo que probarlos Es que son tan afamados Pero vamos a ver Bueno, hay otra marca de colores de la línea Starlet Que son más económicos que estos Y que también me los estaban recomendando Pero yo iba directamente buscando esto Miren por la tijera para no ser una bestia Al abrir esto Con cuidado, viene en un plástico Y esta es una caja de 36 colores Hay cajas más pequeñas O sea, paquetes de 12, de 24 colores Hay de 70, 100 más colores, ¿verdad? En donde yo la compré fue en la librería de diseño Porque aquí en El Salvador Las librerías que más se afanan por tener este tipo de productos Para diseño gráfico Para ilustradores Para artistas Pintores Es la librería de diseño Moderna Les voy a contar En la librería Moderna Fuimos a buscar esta marca de colores Pero no tenían en ese momento La que estaban vendiendo O que se les había acabado Era el paquete de 12 Pero no tenían ni de 24 Ni el de 36 colores Entonces tuve que ir a buscar otra librería que estaba ahí La latinoamericana Y había el paquete de 24 Pero lo sentí algo elevado el precio Solo les digo que tenía el mismo valor que este paquete Entonces, menos mal No se nos vino a la mente comprarlo Dijimos, vamos a cotizar más precios Y claro, fuimos a la librería de diseño Y ahí fue donde encontramos este paquete de 36 Ahí no tenían de 12 Aquí está Como pueden ver Tú te sorprenderás Dirás Ah, son solo estos colores Pues dice 36 colores No, os desesperéis Creo que sí se dice verdad Los primeros colores Un comentario Que la otra caja De los 12 colores De Prismacolor Que me mostraron En la librería latinoamericana Unos colores bastante apagados Y yo dije Si trae pocos colores Debería de ser como Pues los colores primarios Pero sentí que eran como que colores bastante apagados Aquí tenemos el otro Que va debajo de este O sea, así van encimita Estos dos así vienen Aquí tenemos el último Ya, eso sería Por eso es grande la caja Por eso es algo así de ancha Porque sí traen todos los colores Que me siento bastante feliz Y espero que las personas sigan apoyándome Que aparte de ver mi contenido Se animen a comprarme alguna pintura Algún cuadro Aquí tenemos la cajita, ¿verdad? La cajita dice 36 colores Hay que irlo probando Ah, miren, ¿qué tengo aquí? Tenemos café ¿Cómo hacen esas personas que no toman café? ¿Se levantan y salen al mundo así? Como salvajes Aquí tenemos ya la página Y vamos a ir probando los colores Aquí está lo que es la hojita Tenemos los colores Y por lo menos vamos a ir viendo Qué tan cremosos son Para ello voy a compararlos Con los colores Norma Que son otros colores Que como les dije anteriormente Son bastante bonitos Son cremosos Son como crayolas Pero yo con esos Son los que aprendí desde pequeña A colorear Y me súper encantan De verdad Los Norma Los recomiendo bastante Y por eso los voy a comparar con estos Mis colores en existencia Quiero decir En colores Norma Es el verde El celeste El morado Y el naranja También tengo dorado Estos son los que vamos a probar Porque son los que tengo Bueno, no tiene dorado O si el Prismacolor tendrá dorado Vamos a averiguarlo Si tiene dorado Vaya, vaya No me lo esperaba En serio No me lo esperaba Este es el Norma Y este es el que nos trae Prismacolor Bien Vamos a seguir Pelo de gato Félix Deja de andar dejando Tus pelos por todas partes El color verde Este es el Del color Norma Tiene varios verdes El Prismacolor Así que este sería Como el más parecido Empecemos con el Norma El Norma es Así N Y vamos a ponerle Este Vas a hacerlo Suavecito también Así es como Lo deja Vamos con el otro El de Prismacolor Le voy a poner Uy Vamos a apretarlo un poco más Vamos a probarlo con esto Si noto una diferencia De los colores Tal vez en cámara No se note mucho Pero si hay Una diferencia No sé cómo Explicarles la textura Del Uy miren Se está quitando Se está quitando Este es del Norma El Prismacolor No se quita Ey ¿Por qué se quita? Miren El del Norma Se está quitando El color Miren Cómo se le quita El color Ey Eso no lo No lo había notado nunca Y el del Prismacolor Un poco Pero no mucho Como el Norma El Norma Exactamente Es como que Estés pintando Con una crayola Claro Porque ese es el concepto De ellos Este sí más Un poco más definido La línea del color Vamos a intentarlo Con el color morado Este es del Norma Es este Es similar No es el mismo Pero Norma Vamos a intentar Con el color Norma Aquí Norma Vamos a ponerle N Y Tenemos esto Pintan bastante bien Vamos repintando Y vamos con A colorear Se mira la diferencia Aquí vamos a ver La diferencia Cuando se mezclan Los colores También La combinación De colores Es como Lo que diferencia También A estos Lo hace destacar También Veamos el color Celeste El Norma Uy Porque puse N Aquí Es Prismacolor Prismacolor No Aquí vamos a probar El del Norma Aquí vamos a verlo Como más suavecito Y vamos a probar Un celeste El más similar De Prismacolor Finito Es que estos son Como más finitos Los otros Claro Son como Crayolas Ya lo decíamos Esta textura Ahora bien Si hay una pequeña Diferencia Bueno Gran diferencia Entre ambos La textura De ambos Es diferente Y ahora Aquí vamos Con la diferencia Aquí vamos A empezar Vamos a poner Esto van a ser De los Norma Y este va a ser El lado De Prismacolor Vamos a empezar Con Norma Vamos a mezclar El color Anaranjado Primero Vamos a Poner Aquí El color ¿Verdad? Como ven Bastante Pigmento Y vamos Con el color Celeste Encima A ver Que tal Los mezcla Pues yo Logro Ver Que los Mezcla Bien No es como Que vaya A cambiar Así El color ¿Verdad? Porque bueno Ese es el resultado Que nos da No es tan bonito Que digamos Ahora vamos Con Prismacolor Vamos a juntar Este anaranjado Que realmente Está pintando Bastante bien Es bastante Como Pigmenta Bastante bien Pero cuando Digo que Es suave Es porque No necesitas Estarlo apretando Como el Norma Para que pinte así Sino que El solito Mismo pinta así Vamos A ponerle El color Celeste Prismacolor Esperen La verdad Es que ya Entiendo El porqué Son así Este siento Que el Norma Lo raya O sea El color Que le pones Encima A la base Que ya le pusiste Pues como Que lo raya Y este No lo raya Como que le puedes Seguir dando Más color Y más color La diferencia Más que todo Radica En Esto ¿Verdad? En la mezcla De los colores Que se siente Bastante bonito Me imagino Que cuando Tú estás Haciendo el dibujo Y necesitas Sombra Necesita iluminación Más que todo Siento que Norma Ayuda bastante En La difuminación Más que todo El blanco El blanco Es bastante bueno En Norma Prismacolor La mezcla de colores Es bastante bonita También Es bastante pareja Saben que Hagamos la prueba Con el color blanco En este Prismacolor Wow Si difumina bastante bien De verdad Si logré difuminarlo Probémoslo con este Este no es Norma No es Norma Es Prismacolor Pero el color Que le he dado Acá es de Norma No Con esto no Solo logra difuminarlo Con Con su propia línea O sea Con los mismos Prismacolor Están hechos Para complementarse Entre ellos Así que Por poner un ejemplo ¿Verdad? Como Como son realmente Porque la prueba definitiva Ya sería en un dibujo Claramente Ya los vamos a probar En un pedido Que me hagan Vamos a empezar A utilizar ya Esos colores A tope A full Están bastante bien Están bonitos Y más que todo Es para enseñarles Cómo son Cómo vienen Empaquetados Los colores ¿Tú qué opinas? Al final Tú tienes la decisión También Dime Tú también Si conoces Alguna otra marca De colores O de pinturas O de plumones O lo que tenga que ver Y si ha llegado Hasta esta parte Del video Comenta Un corazón Y un gato ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció Este review? Entonces Nos vemos En otro video ¡Chao! Aquí te dejo Algunos videos Que también te gustaría O que probablemente Te interesen Si te interesan Así que Ve a verlos Apóyame Viéndolos Y Ya sabes Pinturas Vendo pinturas Retratos Por si quieres ¿Verdad? Y ¡Chao!